13 militares ucranianos han muerto en las últimas 24 horas en los combates entre el ejército y los separatistas prorrusos en el este de Ucrania. Y en medio de este conflicto, dos jóvenes españoles han viajado al este de Ucrania para alistarse en la milicia prorrusa más peligrosa. Ahora Ángel y Rafa están instruyéndose para las batallas entre los separatistas y el ejército prorruso. Hola, me llamo Rafa Muñoz y mi sobrenombre es Maki. Hola, me llamo Ángel David Arribas. Mi sobrenombre aquí es Sigan, que significa gitano. Así se presentan. Ángel tiene 22 años, es de Murcia y Rafael tiene 27 años y es natural de Madrid. Ambos han viajado hasta Ucrania para alistarse en la milicia prorrusa más violenta que lucha en el este de Ucrania. Viajaron desde Barcelona hasta llegar a Kiev. Nos interrogaron, nos registraron. Seríamos considerados por el ejército de Koroshenko como criminales. Están orgullosos de estar en el lugar donde se libe la batalla entre los separatistas y el ejército ucraniano. Y creo que los Estados Unidos están intentando provocar la tercera contra Rusia aquí, precisamente con tu gente. Y tu gente es el campo de práctica y la que lo está sufriendo. Afirman que los medios de comunicación han ocultado lo que realmente ocurre. Reconocen que han dejado a sus familias muy preocupadas. Soy hijo único y a mi madre y a mi padre y a toda mi familia le duele mucho. También saben que yo para ser feliz necesito ayudar a la gente. No puedo ser feliz durmiendo en mi cama sabiendo lo que aquí pasa. Ahora se encuentran instruyéndose y aseguran que no son los únicos que participan. Que hay más gente de países extranjeros que se han unido para luchar en la batalla.